¿Cómo está el tema del dinero? ¿Ustedes entregaron dinero? Mire, constantemente hay colectas, constantemente hay vendimias, pero no hay transparencia en las finanzas del colectivo del solecito. Yo voy de acuerdo que sí, han hecho un trabajo, han abierto puertas, pero solamente para algunos. Entonces no puede haber esa manipulación tan estricta, ¿me entiende? Todos tenemos derecho a la información. Y imagínese, ahorita manipula a un licenciado que está a cargo de la Fiscalía de Desaparecidos, que es el licenciado coronel, ¿por qué no nos dieron la cara? ¿Por qué nos dejaron con la puerta cerrada? Exigimos entrar y no nos dejaron entrar. ¿A qué le tienen miedo? ¿A que hablemos lo que sabemos? ¿O a qué le tienen miedo? ¿O por qué nos bloquearon? No hay una respuesta exacta. No nos dijeron, las manos dijeron que ya habían hablado. Pero alguien que salió, la señora que salió de adentro de la reunión, por ahí anda, Sara, nos dijo que Lucy habló con coronel y que coronel habló con Campa y Campa dijo, ya no entra nadie más. Entonces, si es una reunión manipulada, la fiscalía es a puertas abiertas, no es nada más para dos o tres personas seleccionadas. Entonces, sí, estamos en mucho desacuerdo con la fiscalía que se deje manejar por un colectivo que solamente se maneja con dádivas con recursos económicos que no hay transparencia. ¿Su nombre cuándo usted es? Hace unos meses fui expulsada del colectivo Solecito porque en un viaje que se hizo a México yo no estuve de acuerdo en cómo se gastan los recursos y que al final no son de gobierno, son de nosotros. Yo estoy en busca de mi esposo y la señora cuando le dije que yo no estaba de acuerdo en la manera tan brutal que se gastan el dinero, entonces partió a expulsarme. Aquí lo tengo por WhatsApp que la señora no ha negado. Incluso la señora Lucy dijo que eso no es cierto, que no se expulsa. Aquí está de su WhatsApp. ¿De qué manera se das el recurso? Ah, en viajes. La mayoría de las señoras andan buscando a sus hijos en los penales cuando saben dónde están porque ya saben dónde están. Y ellas se van y se pasean y se emborrachan y hacen todo lo que se les antoja, menos lo que tienen que hacer. Hay señoras que tienen hijas y están en los penales de los varones. No tienen nada que buscar ahí porque para empezar sí saben dónde están. Y yo creo que en un penal de un varón no van a encontrar una mujer. Pero sí lo hacen. Sí lo hacen. Tengo una factura donde está alteradísimo un boleto de ADO que cualquiera puede ir a ver de Córdoba a México cuesta 420 pesos. A nosotros nos cuesta 790 pesos. Una habitación de hotel la cobran dos veces. Hay 2,500 pesos. Bueno, son 500 pesos diarios de taxi que no se gastan pero con papelitos los llenan y se embolsan la luna. Y todo lo hacen por medio de una agencia de viajes. Y todo eso se los paga la CERAP. El transporte gratuito que se consiguió para los penales lo cobraron. Lo cobraron. 500 pesos por accesar a ese autobús. Todo. Aquí. ¿A usted también la sacaron? ¿No le dejaron entrar? No, no. Pues por mí yo creo que solo no les dejaron entrar. A todos los que estamos aquí no nos dejaron entrar. ¿Cuándo fue que la expulsan, señora? ¿Y la expulsan a raíz de qué? Fue el día... Aquí te voy a decir. Aquí está el WhatsApp. Yo estoy buscando a mi esposo. Yo no estoy jugando a ser ni al turista. ¿Sí? Y eso le molesta. ¿Sí? Le molestó que le dijera yo que era un robo la renta de una camioneta. Por un día de ir del hotel a la CNDH en el distrito 7,000 pesos pagamos. ¿Sí? La señora viaja con su hijo, con su hija y nada más viajan por placer. Porque no hacen nada. Y yo creo que eso es injusto cuando se nos contesta que hay muchos cuerpos que ya están reconocidos y no se pueden sacar porque no hay para las muestras de ADN. Y están reconocidos por los rostros y por tatuajos. ¿Puede leer texto a lo que le contestaron, por favor? ¿A mí? Sí. O sea, aquí me dice que... Dice, ¿y si he tomado la decisión de que no formes parte del solicito? Ya que aquí todo siempre se lleva en orden. El orden fue que sí decidí ir a las mesas de trabajo y ella me dijo que no formen. Y no tenía que ir porque no tenía que hablar de lo que está sucediendo. Yo recibí de manera anónima información sobre un predio donde me marcan que ahí está el grupo del esposo y ella tomó la información y la puso en su carpeta, hizo un mapa y ella se adjudicó la información y ahora está exigiendo ella entrar a esas fosas. Cuando ella no está buscando a ella, porque busques dinero. Porque a ella, a ella le dan dinero por cada fosa que ella encuentre. Eso es eso. Aquí está documentado, aquí está firmado, aquí está recibido. ¿De quién recibe el dinero por cada fosa? ¿De gobierno estatal? Federal. Ella está con el gobierno federal. ¿Por qué ahorita se toma la decisión que ya se nos había dicho que si entráramos y el coronel la apoyó que no? Aquí está. Ya hay más, ¿eh? ¿Esa no es la actitud de un fiscal con una dictadura? Yo creo que no. ¿O qué le está dando? Pásame por la muerte de su hijo. ¿A quién beneficia que haya este tipo de decisiones o de rupturas entre los grupos? A las líderes. Definitivamente a las líderes. ¿Ellas se benefician? Sí, económicamente. Sí. Ya de esto viene. Entre menos gente haya, ellas es más lo que lo pueden. Aquí está. Y no la tomé yo. Desafortunadamente tienen gente en comprarnos y no la tomamos para que se vea qué es lo que está pasando. ¿Por qué negocian? El problema es que ya los tenemos identificados. Ya tenemos las muestras de ADN que no llegan los reactivos y pues sí nos nos causa molestia porque se pide información, se pide, tenemos derecho a la copia de nuestros documentos, de nuestra declaración. No la niegan por lo mismo de que se haga uso, sea mal uso de ese documento. La verdad, pues, yo creo que serían las más afectadas al hacer mal uso de ese documento cuando ya lo único que queremos es que nos entreguen los cuerpos, estén a topa, ya están identificados, pero no hacen caso, o sea, que no, no hay... ahorita nos presentamos precisamente para hablar con el licenciado Winkler, para preguntarle o más bien para exigirle a nuestro derecho de que por qué no nos entregan estos cuerpos. Nosotros los encontramos en diciembre del 2016. Ellos desaparecieron el 29, el 15 de abril del 2016. A ellos los encuentran el 29. Estaba uno de ellos reconocido porque eran tres cuerpos. Uno de ellos estaba reconocido y sabían que era de Córdoba y resulta que ni siquiera dieron esos datos a Córdoba, ni siquiera. Nosotros encontramos por medio de una nota periodística esos cuerpos, nos trasladamos al semejo de Córdoba y efectivamente eran ellos y los reconocimos porque a mi hijo le faltaba un pedacito del diente frontal de los dos de arriba y ella por unos tatuajes que tiene su esposo y el otro estaba plenamente reconocido por la huella. En esa época yo andaba en el grupo del Solecito de Córdoba. La señora Marcela entre comillas siempre me dijo que me iba a apoyar que nunca me brindó su apoyo es mentira cuando yo encontré a mi hijo y dice yo te voy a acompañar a Tocan, perdón. Nunca lo hizo. Al otro día es que ya es muy noche. Al otro día nos tuvimos que ir por nuestros propios medios ella y yo. Por nuestros propios medios. Ah, pero la señora me pedía cuotas. Me pedía que fuera yo a botear con ella para recaudar fondos y yo daba de hecho mis cuotas. Ay, mira Margarita hay que dar hay que cooperar. Ahí estaba yo cooperando y nunca recibía apoyo de ella. y yo.